Hace algunos días, a través de una entrevista, Enrique Guzmán aseguró que llevaría una querella legal en contra de su nieta Frida Sofía en los Estados Unidos. Todo esto, por supuesto, generó muchísimo revuelo, ya que el caso se llevaría a nivel internacional. Pero ahora, a través de medios de comunicación, Enrique Guzmán se retractó de sus palabras y anunció que no iba a proceder en contra de su nieta. Enrique Guzmán había mencionado que él emprendería acciones legales en contra de Frida Sofía en los Estados Unidos, país en donde actualmente vive Frida Sofía. Esto comprometería bastante su estancia. Y aunque en aquel momento Enrique dijo que desconocía qué tipo de proceso legal llevarían a cabo, él dijo confiar 100% en sus abogados. Supuestamente esta decisión fue tomada por el rockero y por su hija Alejandra Guzmán, madre de Frida Sofía. De hecho declaró que fue la misma Alejandra, quien le dio luz verde para que se iniciara un proceso legal en contra de su propia hija, lo cual después fue aclarado a través de un comunicado por la propia Alejandra. En sus redes sociales oficiales, el equipo legal de Alejandra afirmó que ella no estaba de lado de absolutamente nadie. Después de estas declaraciones, el intérprete de Payasito señaló que decidió no comenzar una nueva situación legal en Estados Unidos en contra de Frida. Esto porque simplemente no quiere que ella regrese a México. Con sus propias palabras a través de una entrevista con el programa Ventaneando, Enrique Guzmán dijo Yo hice un recuento familiar y vuelve a ser mi nieta y no voy a proceder contra ella. Al revés, voy a permitir que se calmen las aguas. La acusación que ella hace es una acusación grave, pero tendría yo que hacerla venir para que ella declarara y dijera los motivos y comprobar que no tiene pruebas porque nunca pasó. Entonces yo prefiero que se quede en Miami y que arregle ya sus asuntos. El cantante quiso hacer hincapié en que él no procederá legalmente en contra de Frida en Estados Unidos, pero que tampoco está dispuesto a reconciliarse con ella, después de que fue señalado por presuntamente haberla tocado cuando ella era tan solo una niña. En esta nueva entrevista, Enrique aclaró que Alejandra Guzmán le llamó para pedirle que no procediera en contra de Frida en Estados Unidos. Por lo tanto, él dijo que no está dispuesto a actuar él solo y ya dejó completamente de lado esa idea. En el programa Ventaneando, además, Enrique mencionó Alejandra está en Miami trabajando. A mí me dijo, papá, haz lo que quieras, nada más a mí déjame fuera. Es decir, no me involucres a mí. Si no le involucro, entonces ¿para qué me meto yo? Estamos a los dos y los dos nos vamos a manejar de las dos maneras. Bien. Vale la pena mencionar que la querella legal que interpuso Frida Sofía en contra de su abuelo aún continúa en pie. Actualmente se dice que el equipo de Frida únicamente está esperando que la Fiscalía General de la República se apoye en el Consulado de Miami para que la querella legal se ratifique. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.